Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡El insomnio es terrible!, pero no es lo mismo para el excitado que el pasivo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero hablarte de las causas del insomnio. Me gustaría poderte decir que el insomnio para todo el mundo tiene la misma causa, pero no es verdad. En un episodio anterior estuvimos hablando de cómo es que la persona que tiene un sistema nervioso excitado pues tiene problemas con insomnio y siempre tiene que ver con la dieta o con la falta de algunos minerales esenciales que el cuerpo del excitado necesita para poder tranquilizarse y dormir. Se sabe que si una persona no dura bien tampoco va a adelgazar. Así que una de las formas principales que puede tener una persona de empezar a engordar, de ganar peso, es que no duerma bien. Hace falta dormir bien para que usted pueda adelgazar. Por lo tanto en el excitado es velar la dieta, el tipo de dieta. En el libro El Poder del Metabolismo va a ver que estoy explicando que cada alimento tiene un efecto sobre el sistema nervioso de su cuerpo y es el sistema nervioso el que controla el metabolismo del cuerpo. Por lo tanto un cuerpo puede caminar con cierto tipo de alimento bien y otro cuerpo con otro tipo de alimento bien. De la misma forma que un carro puede caminar con gasolina y otro con diésel y el de gasolina no puede usar diésel y el de diésel no puede usar gasolina, pues así mismo pasa con los cuerpos. Para las personas que tenemos un sistema nervioso pasivo, por ejemplo en mi caso yo tengo un sistema nervioso pasivo, los que tenemos sistema nervioso pasivo se sabe por el sistema digestivo. El sistema digestivo de una persona que tiene su sistema nervioso que es pasivo es un sistema digestivo que puede comer hasta piedra, puede comer lo que quiera, puede comer grasa, come carne roja, come cerdo, come lo que sea y todo le cae bien. Se sabe que es pasivo porque el sistema nervioso pasivo está bien concentrado en el sistema digestivo, hay mucha fuerza digestiva, distinto a lo que es el excitado que es medio delicado, algunas cositas le caen mal, las especias le molestan, generalmente no adoran la sal. Sin embargo el pasivo le encanta la sal, le gusta la carne roja, le cae bien, se siente bien cuando come carne roja y necesita grasa, sino no se siente bien. Ahora, en el caso de los pasivos, las personas como yo, que tenemos cuerpos como el mío donde nosotros nos gusta la carne, nos gusta ser carnívoros y necesitamos de la carne para poder sentirnos con energía. Si nos metemos a vegetariano, pues estaríamos muy naturistas y lo que sea, pero no estaríamos así sin energía ninguna. Así que básicamente es importante que cada uno detecte si su cuerpo es pasivo o es excitado para que le dé el tipo de combustible correcto para ese cuerpo. En el caso de los pasivos, el insomnio más que nada es causado por el hipotiroidismo, o sea por los problemas de la tiroides. Le enseño por aquí, fíjense. Los excitados, que son los que tienen problemas digestivos, les causa el insomnio comerle incorrecto, o sea comer muchas cosas con grasa o carne roja, pero el pasivo es distinto. El pasivo, lo que… El pasivo, por ejemplo, puede llegar a una condición donde por ejemplo ella se encuentra que no puede dormir de noche mientras él ronca y él ronca como un bebé y a él se le puede caer la casa encima y no se despierta. Eso es el comportamiento de un sistema nervioso pasivo y ella no puede dormir y da vueltas por la casa y la mente no para y demás. Ese es el comportamiento de un sistema nervioso excitado. El sistema nervioso no tiene nada que ver con la personalidad de la persona. Estamos hablando del sistema nervioso del cuerpo. La persona es la persona y el cuerpo es el cuerpo. Ahora, lo importante saber es que si una persona está sufriendo de hipotiroidismo, no de hipotiroidismo, de insomnio, que no puede dormir y es un sistema nervioso pasivo, así como el mío que puede comer cualquier cosa, pues entonces la causa de eso siempre es la tiroides. La causa del insomnio para la persona que es de sistema nervioso pasivo es la tiroides. La tiroides es una glándula que está por aquí y esa glándula controla la energía del cuerpo. Una de las manifestaciones que pasa es que cuando la energía está muy baja, el cuerpo entra en un estado de alerta y al entrar en un estado de alerta, la persona no puede dormir. Así que tan malo es tener exceso de energía como tener falta de energía. En el caso de la persona que tiene un sistema nervioso pasivo, que somos los que somos carnívoros de verdad, esas personas si tenemos problemas de la tiroides se nos va a reflejar ¿cómo? En caída de pelo cuando uno se peina, manos frías, pies fríos, dificultad para bajar de peso, podemos tener estreñimiento, nos podemos deprimir e insomnio y el insomnio viene porque el hipotiroidismo es una de las causas principales reconocidas de insomnio. Así que básicamente una persona que tiene la tiroides afectada, que es pasiva, va a tener problemas de insomnio. Una de las formas de saber si es su tiroides la que está afectada es seguir las recomendaciones que le dan el libro El Poder del Metabolismo Donde se le enseña a usted utilizar, fíjese aquí tengo yo un termómetro, un termómetro. El termómetro este que es lo que hemos visto que funciona son los de cristal. Los termómetros electrónicos son muy rápidos, prácticamente todos son hechos en China, todos son muy rápidos, pero no funcionan bien, no son exactos. Lo que es exacto es el termómetro de cristal. Por ejemplo este termómetro que tengo aquí que posiblemente se consiga en su país es un termómetro de cristal que no contiene mercurio, porque mercurio es un mineral muy, muy tóxico. De hecho en Estados Unidos y Puerto Rico está regulado por las agencias federales, ¿no? Y no se puede así disponer de él en los sitios, en los vertederos donde la gente bota la basura y demás, ¿no? Así que básicamente nosotros usamos un termómetro porque el termómetro le permite a usted medirse la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo normal es 98.6 grados Fahrenheit o 37.0 centígrados. Hay países donde se mide en centígrados y hay países donde se mide en Fahrenheit. Acá en Estados Unidos, Puerto Rico se mide en Fahrenheit pero cuando yo digo 98.6 o decir 37.0 centígrados es la misma cosa. Es ese punto donde hay una rayita roja en el termómetro, no sé si la pueden ver ahí, donde está la rayita roja en el termómetro ese es el punto de la temperatura normal del cuerpo. La persona que tiene problemas de hipotiroidismo, que es pasivo, va a tener el cuerpo frío. Lo va a tener en 97.8 o en 36.5 centígrados y va a estar el cuerpo frío y eso refleja que la tiroides está afectada y si tiene la tiroides afectada pues entonces va a tener insomnio. Por ejemplo nosotros acá utilizamos, hay un producto que usamos que es Relax Lim. Relax Lim es un producto que se usa para la tiroides, se usa para las personas ayudarles a adelgazar. Mucha gente empieza a usar el Relax Lim, la hormona de la tiroides empieza a funcionar bien, la persona se le deja de caer el pelo, duerme bien, puede adelgazar y se le quita la depresión. Así que básicamente resumiendo, si usted tiene un sistema nervioso pasivo que se sabe porque usted puede comer hasta piedra y no puede dormir, pues ya sabe que es la tiroides y la solución es medirse la temperatura para averiguar cuán afectada está la tiroides y luego buscar soluciones o inclusive en el libro El Poder del Metabolismo le va a explicar formas que usted tiene de mejorar la función de su tiroides y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.